He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de vivir acá Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer Las estrellas te iluminan y te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar Uh, 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 uh Uh, 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 uh Las distancias se hacen cortas pasan rápidas las horas Y este cuarto no para en guardar Y tantas cosas por decir Tanta charla por aquí Si fuera posible escapar de este lugar Aparece tan pronto y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas te iluminan Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Que nadie te puede tocar Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Amanece tan pronto Y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas me iluminan, hoy me sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar